Voy hacia Ushuaia. Ahora sí, ¡estamos en Argentina! Cuando entré a Argentina por encarnación a Posadas, dije, voy a ir en plan rápido, porque ya lo conoceré luego, cuando vaya subiendo. Y ahora sí que empiezo mi visita oficial a Argentina. ¡Qué bonito! Mira que mis reglas están no conducir de noche, pero cuando conduzco de noche me gusta, la verdad. Aquí hace un frío que pela, en las Torres del Paine. Voy a abrir la ventanita un poco para ver el amanecer en las Torres del Paine, pero va a ser que no. Vamos a ver las Torres del Paine ya amanecidas. Hace un frío. Voy a ir abriendo un poco la cremellera esta, para que se vaya aclimatando, pero mejor a dejarla cerrar. No sé yo, si fuera hace más frío que adentro. No sé. Ah, es fresco. Vamos levantando ya, ¿no? Vamos a probar un poquito de café. A ver si entramos en calor. Se me quita, tengo ahí un poco dolor de garganta. Ayer tuve de todo. Lluvia, viento, frío. Vamos a ver cómo amanece la mañana. ¿Se verán o no se verán las Torres del Paine? Allí había bastantes nubecitas. Vamos levantarnos, ¿no? Tengo aquí un lío de cosas. Ayer por primera vez metí hasta la silla aquí dentro, cené aquí dentro. Ahí está la silla. Porque madre mía el frío que hacía. Madre mía, anocheció a las 11. Digo yo, este día todavía, no voy a preparar la cena todavía. Viene la hora y digo, no, no, hay que cenar ya a las 11. Bueno, pues nos vamos. Vamos de vuelta. Me cago en ti. Eso sí, con el mono. Parezco un robot. Bueno, ¿qué deciros de las Torres del Paine? Que se asomaron un segundo para que yo las viera. Y luego ya se taparon y han estado tapados toda la noche. Me dice mi colega, el recepcionista. Estuve hablando con él un rato antes de irme. Que cayó nieve allí enfrente de la noche. Que cayó nieve y todo. Con razón el frío, tan frío que ha pasado. ¿Veis el azul del agua? Es una locura. Es una locura. Esta mañana he visto cóndor por ahí arriba. Esto es de verdad. Este azul. Este azul existe. Me ha dicho mi colega, el recepcionista también, que como el viento no es muy fuerte, ni hay mucho viento. No quiero ni pensar cuando hay mucho viento como será, porque yo sí he notado algo de viento. Y dice que va para largo. Que despejará. Que despejará. Pero que va para largo. Ah, amigo. O sea que si había una opción de dormir sin pasar frío. Hotelito, 300 euros la noche. Se me va un poquito del presupuesto. Ahora sí, yo creo que después de esta montañita ya sí que sí abandonamos las torres del Paine hasta Nueva Vista. Que bajito a los glaciares. ¿Se ven? ¿O no se ven? Creo que estoy bordeando las torres del Paine ahora por detrás. Las voy a ver borrosas desde todas las perspectivas. Las voy a ver borrosas. Las voy a ver etapas de nubes. Me veo aquí como última esperanza de que veo ese claro ahí entre las nubes. Pero veo también esas nubes negras sobre las torres. Yo creo que si continúo ya me despido de las torres. ¿Hacia dónde irá el viento? ¿Quedarán las torres del Paine en el claro? ¿Me caerá toda esa lluvia que se ve viniendo en mi dirección a mí encima? Vamos a esperarnos un poquito y vamos a verlo. A ver qué pasa. Eso sí, hay un viento que me tira, ¿eh? Debería darle la vuelta a la moto y ponerle la patilla. ¡Hostia! Si aprieta, sí. Madre mía. Definitivamente creo que nos vamos. Hoy no es el día de fotografiar las torres del Paine. Antípida. Están ahí escondidas tras las nubes. Mira que hay un claro ahí. Bueno, eternamente no vamos a estar aquí esperando las torres del Paine. ¿A qué os quedáis? Me gustaría saber qué temperatura es la que ha hecho exactamente esta noche. Porque frío hacía de nariz. Por saber más o menos cuánto aguanta mi tienda. Y no es mal que hiciera frío. Está todo rodeado de nieve por todos lados. Por todos lados. Madre mía. Es que cambia de posición y se ve más espectacular todavía. Más monstruoso. Es bonito. Me lo quería perder. Yo quería ir por el otro lado. Si, la pista guapa de la... de la... de la torre del Paine son por aquí. Qué flipada. Y nada, que me resisto. Que quiero capturarla. Quiero fotografiarla. Pero no. Toca marchar. Dirección. Puerto Natales. Y me dice aquí. Camino cerrado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Volvernos para atrás otra vez? Vamos a seguir en esta dirección. ¿Dónde llegamos? Pero me temo. A ver si nos ligamos un poquito. Mira cómo está todo este lado de la montaña nevada. Más glaciales. Voy rodeando la torca. Mira qué bonito todo esto. ¿Verdad? Loguito aquí con sus gestos. Precaución. Viento. Jeje. Que avisa. No ha extraído. Y para el viento a ver si nos vamos preparando. Porque vamos a tener viento para rato. Después de tanto azul, tanto azul, tanto azul, que será esto así. Quizás sea un fío. Mira qué bonito. Todas estas. Ahora que para hacerle una foto porque son mis dos primeras llamas. Esto me da hasta vergüenza decirlo. Ni son llamas, ni son solo dos. Van a ser miles. Y son guanacos. Parece hielo, ¿verdad? Los filitos blancos parecen de hielo. Pues no. Es sal. Y es otra cosa que he aprendido de la Patagonia. Que todo esto fue océano. Y quedan algunos ojos de mar que dicen estar comunicados con el mar por ríos subterráneos. Pensaba que estaba Puerto Natales y después de Puerto Natales las Torres del Paine y poco más. Pues he hecho la vuelta de Torres del Paine, dirección Natales, por otro camino diferente. Me he encontrado este pueblito tan pintoresco. Cerro Castillo. Y por aquí Puerto Natales. Vamos a seguir para... Vamos a volver a Puerto Natales. Cerro Castillo es un paso de frontera muy importante porque sería la forma más rápida de comunicar Chile con Argentina. Saldríamos muy cerquita de El Calafate. Me resisto a salir de... Me resisto a salir de Chile, hombre. Vamos a bajar... Hasta... Punta Arena. Y en Punta Arena yo ya sí creo que es la salida definitiva de Chile. Una visión en el móvil alerta por fuertes vientos en la zona. Rachas de viento que pueden llegar hasta los 90 km por hora. Y lo noto. O sea, hay viento. Pero no sé cuál es la magnitud de 90 km por hora. Yo creo que es mucho más de lo que estoy sintiendo ahora. Pero mueve, mueve la moto. Cada vez estamos más cerca. O sea, estamos ya un pasito, un pasito de Ushuaia. Pero los kilómetros empiezan a pasar. Tengo la cintura fastidiada y no es de la moto, maldita sea. Es de las 40 horas del barco. Alguna mala postura en las 40 horas del barco. A saber. Una mala postura durmiendo. Por demasiadas horas sentado. Tengo la cintura hecha una mierda. Voy a avanzar y hoy tengo bastantes kilómetros por delante. O sea, un par de horas hasta Punta Arena. Ferry, Punta Arena, por venir. Y luego un poco de Ripio. Y luego otro par de horas hasta... Vamos a intentar llegar hoy hasta Río Grande. Empiezo a andar. Y vamos viendo hasta dónde me lleva la ruta. Hasta dónde me lleva la ruta. Me pongo en marcha. Tengo que tocar unas tijitas. Frío y viento. Frío y viento. Frío y viento. Me cago en pie. Otra cosa no, pero voy a llegar con una tortícolis. Porque al final el cuello bastante fuerte, bastante fuerte, bastante fuerte. Pero, estamos en el verano. Ya tenemos la calefacción en la casa encendida. Porque ante la noche cayó nieve por aquí. Madre mía. Qué vento le da. Qué vento le da, niña. Y la sensación térmica también baja considerablemente. Vamos a ver. No estoy notando todo el viento. Yo creo que me está salvando la cúpula. La cúpula alta mía que tengo. Solo el viento que me hace más de lado es el que me está dando. Pero viento de frente tengo que tener porque voy a todo puño. Voy con el acelerador a fondo. Y no pasamos de 114 kilómetros por hora. Y eso no es normal en rocinante. El rocinante, si yo llevo el acelerador a fondo, se me pone rápido en 150, 160. Acelera a fondo. Esto pasa de 116 en 37 y 100. No, si ya está subiendo. Ahora para el viento. Ahora sí que tenemos el aire del ladito. Esto es 11 kilómetros por hora. Pobre rocinante. Vamos a buscar algún sitio donde hacer una pausa. Cargamos pilas. Ponemos todos los huesitos en su sitio. Y continuamos. Pero primero hay que llegar ahí. Vamos a ver cómo tenemos para llegar. Bueno, te manda una alegría que flipas al ver la gasolina por dos motivos. Lo primero. Que ya no me voy a quedar sin gasolina. Y lo segundo. Por descansar del aire del frío. Porque no puedo más. Pero frío, eh. Llevo los deditos congelados. Pero frío, frío. Madre mía. Cotes. Buenas. Madre mía, qué frío. No me he quitado. Gato con guante. Dicen gato con guante no caza ratones. Sí. El diésel. Con estos guantes. Me bajo. Como tú quieras. Que en algunos sitios más... Me quedo subido. Que con el aire me va a quedar tirada la moto. ¿Dónde puedes? ¿Quieres quedarte ahí? Sí, fantástico. Lo hacemos así mejor. ¿Quién está? ¿Quién está ahí? ¿Barata o cara? Eh... 97, perdón. Sí. Aquí no es tan estricto, ¿no? Es que hay muchas situaciones de bajarte la moto. Subirte la moto, bajarte la moto. O sea, yo estoy relajado. Sí. Fantástico. Porque claro, si se cae la moto... O sea... ¿Por qué tienes que dejarte? Por seguridad. ¿A qué va a pasar? ¿Vas a trotar esto? O se me ha asustido el pantalón. Si trotas, da lo mismo. Deja que esté aquí o que esté ahí, ¿no? Claro, da lo mismo. Pero... Pero... En un bar a tomarte una cerveza, ya te la podías quitar. O sea... Cosas así que decía... Estamos perdiendo los papeles. No, acá igual. ¿Ahí? Un poco más. Puede llenar, si quieres. Pero... Porque le gusta, le gusta mucho poner reglas. ¿Pago dentro? Vale. Y así... A lo mejor... Hay algo caliente para tomarse. Hay un frío que... Hay un frío que pela. Voy para allá. Gracias. Esto que puede parecer un descanso, es una parte del viaje de la que poco se habla. Toda la planificación... Previa. Los alojamientos. Un barco. Los tiempos. Los kilómetros. El clima. Hay que mirar muchas cosas. Qué gracioso. Hasta el pobre Sancho... Está torcido por el viento. ¿Qué dice que no te escucho? Otra tortilla. Ni de querer. Que no metamos a cubierto lo antes posible. Que esto del viento no le está gustando mucho. Bueno, venga. Vamos a andar. Que lo difícil, ya lo tenemos hecho. Estamos a un pasito de Punta Arenas. En caso es que para esto ya veníamos preparados. Para fuertes vientos en la Patagonia. Pero no tengo ni idea del... De las rachas que estoy teniendo ahora mismo. No sé de cuánto es. Lo fuerte es. Espero no encontrarme algo más fuerte que esto. Porque... Lo más fuerte que esto ya es... Aquí el peligro es que te... Cuando menos te lo esperas. Te pega un empujón. Y te mete a... Te mete al carril contrario. La puntada es que te lo hagas justo en el momento exacto que viene uno. Y no te dé tiempo de maniobrar. Vale. Aquí tienes que andar regulando. Cuando te está empujando el aire. Volcada la moto contra el aire. Pero de buenas a primeras. Deja de empujarte. La moto se va para afuera. Tampoco puedes ir al filo, filo, filo. De un lado ni del otro. Tienes que estar centraditos. Tienes que estar muy centraditos. Como en todo en la vida. Muy centraditos. Madre mía. Estamos locos. Porque no tienes que estar llenos de aerogeneradores. Quizás para los aerogeneradores no sea bueno. Ni tan fuerte ni tan flojo. Para que este viento tan fuerte no le venga tampoco bien a los aerogeneradores. Claro. Según me explican a posteriori. El problema no es la generación de la electricidad. Es el almacenamiento de la electricidad. Pues ya estamos en Punta Arenas. Ya hemos sobrevivido a esos vientos. Y aquí ya pues estamos protegidos por las casas. Aquí ya no hay tanto viento. De la cosa más tranquilita. Pues todo esto es un puerto. Tiene un buen puerto aquí en Punta Arenas, eh. No sé exactamente dónde se coge mi barco. Ahora lo investigaré. Pero todo esto se ve que es como... Como puede tomar... Como ya comenté en algún capítulo anterior. Compré un repuesto del casco. Y la comunidad motera me puso en contacto con alguien en Punta Arenas para mandarlo aquí. Mi contacto al que le he mandado ese repuesto del casco. Lo compré por internet a una empresa de Santiago. Y de Santiago lo mandaron aquí. Todo el sur de Chile. Toda la Patagonia de Chile. Tiene este estilo de casitas así como... Todas estas casitas bajas así como... De madera. Características. Son todas así por este estilo. Mucha maderita. Mucha chapa. Muy buenas. ¿Qué tal? Llegué. Grande Punta Arenas. Punta Arenas. Grande. Ciudad a ciudad. Mucho más que Natales, ¿no? Sí. ¿Esta es la tuya? Sí. En la foto te veo... ¿Tienes otra que es más bajita? Más tipo Harley, tipo Chopper. Una Bullets. Ajá. Ajá. Tienes unas pocas, una de cada. Muy buenas. ¿Qué tal? Mucho gusto, Walter. Muy bien. ¿Te quedaste aquí? ¿Llegaste a Chile, te gustó y te quedaste aquí? Sí, hay un par de historias detrás de eso, pero... Es más larga, es más larga, la... Ahora te voy a coger esto. Pues sí, fíjate lo cargado que voy. Parece que se hubiera recorriendo el mundo. Parece. Pues sí, tío. Vamos a ver hoy... Tengo que ir a lo que me dijiste, a las 5 y media creo que es el barquito. 5 y media hasta el lado de casa. ¿Sí? Sí, es muy correcto. Bueno, pues he conocido a Osorio, The Rider Chef. Estaba cocinando y viajando. Cada viaje es un mundo totalmente diferente, ¿eh? Por ejemplo, ahora aquí. Un trabajo de cocinero. Una temporadita cocinando por aquí. Retoma su viaje. Haciendo sus paradas, cocinando y viajando. Y aprendiendo diferentes estilos culinarios. Muy interesante, muy interesante. Y es lo que siempre decimos, que cada viaje es totalmente diferente a otro. Lleva ya 3 o 4 o 5 años viajando por Sudamérica. Bueno, ahí vamos dirección la costanera del Estrecho de Magallanes. Que es el que vamos a pasar hoy. Ya me lo han confirmado. Se da el paso, se da el paso. Se va a ir directo para el barco. Esto se ve aquí como que está el barco ahí ya. ¿Puedo meter el barco con tanta antelación? No creo, ¿no? Vamos a preguntar por aquí. Sancho, vigila la moto ahora vengo. Vamos a preguntar por aquí. O sea, la idea es pasar dirección por venir. Punta Arenas por venir. ¿Dónde vendrán los tickets? Hola, buenas. Para comprar el boleto, Punta Arenas por venir. Para hoy. Con moto. Si, ya me has visto con el casco y dice Esteban. ¿Con qué antelación hay que montar la moto? A las 5 y media empieza a subir todo el mundo. No, la 5 ya sale. Así que no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Entonces con lasta, con la moto por ahí. Gracias. De maravilla. Una vez que la está en la moto cargada me relajo un poquito. Todavía falta. Justo tiempo. Hola, buenas. Esto me acaban de dar. Muchas gracias. Bueno, pues parece que va a ser rápido. Ha dicho que tire para delante, que me cuele. O sea, de nuevo, como en el barco anterior, me muestro el primero. Lo he hecho por el walkie. Va a la moto, yo creo que es este. No, ese no es este. Bueno, estamos dentro. Vamos allá. Me lleva sobrado, ¿no? Sancho, quédate aquí vigilando todo esto, ¿vale? No tengas miedo, esto es seguro. Agárrate, agárrate, Sancho, que voy a abrir esto, agárrate. Unos matecitos. Bueno, estamos fuera. Penúltimo barco, yo creo. Vamos con la gasolinera. Vamos a llenar el tanque hasta arriba. Vamos a ponernos los guanquitos. Y nos ponemos en marcha. Pues esto es Porvenir. Porvenir, Tierra del Fuego. Dice aquí por venir para delante. ¿Cómo va para delante? Bueno, por lo pronto, por lo pronto. La parte buena es que viento aparentemente parece que no hay. Parete. Parete. O sea, la frontera no pierda hasta las once y media. Según esto, llego a destino a las once. Tener en cuenta el tiempo que pierda en la frontera. Las fronteras siempre son un caos. Paso San Sebastián, 150 kilómetros. Ah, 150 kilómetros a la frontera. Y luego habrá otros 100 de la frontera a destino. Por eso ya son por carretera normal. Y aquí el Estrecho de Magallanes. Pues no, no es el Estrecho de Magallanes. Es Valle Inútil. Se le llama Valle Inútil porque al ser tan poco profundo no se puede navegar. Pero al final no ha sido tan inútil porque gracias a esa poca profundidad se ha podido instalar aquí una colonia del pingüino rey. Epa, 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 epa. Continuamos con la buena suerte. Cero, pero, cero viento. Cero frío. Lo único es lidiar un poco con el ripio. Para eso ya le hemos cogido el truquillo. O sea, que he tenido suerte. Ves, es que me hace la moto atrás algún movimiento extraño y digo, ya está. Yo he perdido una maleta y ni me he enterado. No, no, eh, 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 no, mire para atrás. Tú para adelante, la manzalán. He leído, justo ahora mismo, ahora mismo, que hay una colonia de pingüinos. ¿Serán estos? Son patos. ¿Esto qué es lo que son? No, no, estos no son. Javiote. Vienen de nuevo buscando la carretera. ¿Qué tienen ganilla de meterse delante mía? ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Meeee! Un guanaco. Gracias. ¿Ahora consultar? La carne de camello. Es un animal que me daba mucha tendura. Se comía. Y no solo se comía, la provechaba rica. ¿Se comerían los guanacitos? ¿Están ricos? Lo vamos a consultar. Este guanaco se ha puesto a posar para mí ahí subido. Hombre, no, que te vas a caer. Déjate de tontería. Déjate de tontería, hombre, que te vas a caer. No, no, no. ¡Ah! Es una pena porque es una de las principales muertes del guanaco. Cuando salta la alambrada esa, que se le queda una patita ahí enganchada la alambrada, y ahí ya muere. El guanacito. ¿Es un guanaco o qué es lo que es? Un caballo. Ah, pues aquí en la colonia de pingüinos, pero me tengo que desviar. Y se me va a hacer de noche, no me he llegado a tiempo a la frontera. Y aquí se acaba el ripio. Qué bonito, ¿eh? Estoy disfrutando. Esa puesta de sol detrás mía es muy guapa. O sea, justo cuando se acaba el ripio. Mano derecha, colonia de pingüinos. 44 kilómetros. Medio herida estamos en la frontera. Por este asfaltito estamos de lujo. ¡Qué maravilla! ¡Vamos! Pues no eran 100 kilómetros de ripio, como me decían. No llegará a 50 kilómetros de ripio. ¿Será que están justo trabajando en ello? ¿Están arreglándolo? Y algún día habrá cero. ¡Qué cosa más rara el cielo, ¿no? No sé si lo apreciáis vosotros. Como si fueran dos cielos totalmente diferentes, cortados ahí con una raya. ¿Lo veis o no? ¡Qué raro! Estar en el polo sur o muy cerca del polo sur debe de tener estas cosas. Seguro que en la cámara no se aprecie. Seguramente serán tonterías mías. Tener el casco sucio o lo que sea. Es una raya perfecta ahí. Que es de día a atardecer. Una cosa como súper extraña. Se ven como rayos de luz. Algo sí que está claro. Y es que esta frontera tiene pinta de que va a ser de las facilitas. No me estoy encontrando nadie, nadie, nadie en la carretera. O sea, que voy a estar yo solito. Los agentes. O sea, sellito de importación, sellito de importación y estamos de aquí. Vamos a ver. Sorpresa, sorpresa. Me han dicho que nos cierro hasta las once y media de la noche. Y según esto voy a llegar en diez minutos a las diez. Hora y media antes del cierre. Ahí va un coche delante mío. Pero algún coche encontraremos en la frontera. Pero poca cosa, ¿eh? Poca cosa. Aquí es de atardecer que me estoy... Que me estoy llevando de propina. ¿Qué os parece? Oye, San Sebastián. Poblito pequeñito, pero dice que tienen hasta aeropuerto y todo. ¿Dónde está el paso de frontera? ¿Para qué paso de frontera? Ah, mira ahí. ¿Dónde está el autobús? Seguro que es ahí donde está la frontera. ¿Dónde está el autobús? Bueno, pues sí que hay más gente de lo que yo pensaba. Así de a gusto. Esto ha sido coser y cantar. Yo creo que hemos tardado. ¿Cinco minutos? Quizá no haya llegado ni a cinco minutos. Ahora vamos para el lado argentino. Vamos a ver el lado argentino. A ver qué tal es el lado argentino. Me han dicho 10, 15 kilómetros más adelante. Tenemos el lado argentino. Ha sido a gusto. Pero de a gusto en todos los sentidos. Había dos o tres mostradores para inmigración. Dos o tres mostradores para aduanas. Pim, pom, pim, pom, pim, pom. Consellitos. Y había más alegros porque justo acaba de haber llegado un autobús. Si no, yo creo que habría tardado menos todavía. Bueno, pues no soy consciente de algo. Voy así caligerando como diciendo, ah, qué guay la frontera. Ay, qué rápido. Ay, qué no sé qué, no sé cuánto. Pero hay de algo muy importante de lo que no soy consciente. Abandono Chile. Y Chile me ha encantado. Ha sido una gozada. Desde el norte hasta el sur. Volveré a Chile. Igual que dije, volveré a Brasil. Porque quiero entrar en el norte de Chile al desierto de Atacama. Pero me despido de una parte de Chile muy bonita. Me ha gustado mucho todo el sur de Chile. Muy recomendable. Ruta austral muy, muy recomendable. Muchas gracias, Chile. Nos vemos muy prontito. Puesto de control fronterizo. Ahí lo tenemos. Mira. Eso que se ve en el GPS ahí, ¿será el Atlántico? No me lo creo. Será el Ártico, mami. Y sí, es el Atlántico. Y es que me sorprende porque hace dos días estábamos en el Pacífico. Hemos pasado del Pacífico al Atlántico en un plis plas. Atravesando el estrecho de Magallanes. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Así que continuamos. Por aquí, por aquí. Buenas tardes. El pasaporte, ¿verdad? Pasaporte se anda de la moto. De la moto. Voy hacia Ushuaia. Bueno, pues he hecho. Esta ha tardado un poquito más que la anterior. Tiene cojones que me sorprenda más cuando me encuentro gente súper amable, pero súper amable, que todo lo contrario. Todo lo que me he encontrado desde que he entrado a Argentina, gente súper amable, encantadora. La escuela del wifi, toma. Toma. No sé cuánto, toma. ¿No te hicieron bien la salida de la moto cuando llegaste a Chile? Nada pasa nada. Nada pasa nada. Eso te lo hago yo de oficio ahora mismo sobre una marcha y te hago la nueva entrada. En fin, dos facilidades. Ha sido a gusto, ¿no? Bueno, estamos en Argentina. Ahora sí. Esta vez sí. Cuando entré a Argentina por Encarnación a Posadas, dije, voy a ir en plan rápido porque ya lo conoceré luego cuando vaya subiendo. Y ahora sí que empiezo mi visita oficial a Argentina. Y en Argentina tenemos para rato, mucho para ver en Argentina, mucho, 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 toda la Ruta 40. He ido metiendo ahí puntos de interés a visitar y es interminable la lista. Luego quiero ir a Buenos Aires. Luego quiero volver a Mendoza y visitar bien los vinos. Córdoba. En fin, que tenemos Argentina para rato. Qué bonito. Mira que mis reglas están no conducir de noche, pero cuando conduzco de noche me gusta, la verdad. Me está dando salto de nuevo la cadena. Y no entiendo el por qué. Ha sido toda la carretera austral, ha ido de maravilla, desde que empecé el ritmo, todo el ritmo, de maravilla, de maravilla, de maravilla. Oye, quizás no la dejé lo suficientemente tensa y ya se soltó. O se está comiendo esta cadena y este plato y este piñón. Malísimo. Me ha salido malísimo, malísimo. O no sé qué es lo que está fallando. Para tener que tensar, o sea, no habré hecho escasos 2.000, 3.000 kilómetros. O sea, no 2.000 kilómetros, no más. 2.000 kilómetros y que ya haya cedido la cadena nuevamente. Algo está fallando. No estoy engrasando bien, o la cadena no era de muy buena calidad. Algo está, algo claramente está fallando. Ya me está dando salto de nuevo, tengo que tensar otra vez. Bueno, estamos en Río Grande. Vamos a un par de horitas, máximo 3 de Ushuaia. Así que en el próximo vídeo, por fin, os enseñaré Ushuaia. Llegaremos al fin del mundo. Hoy claramente hemos incumplido una de mis reglas de no conducir de noche. Pero hoy quería llegar hasta aquí. Ha sido por causa justificada. Y la verdad es que está bastante descansadito. Y como ha fluido, pues la ruta ha fluido. Me lo he pasado bomba. Hemos tenido barco, hemos tenido viento, hemos tenido ripio, hemos tenido absolutamente de todo. O sea que, encantado de la vida. Ha sido curioso durante el ripio porque digo, no hay aire. Es el sitio perfecto para volar el drone. Claro, al parar la moto y bajarme de la moto. Claro que había aire. Lo que pasa es que lo tenía de cola. Me estaba empujando el aire. Entonces ni lo apreciaba. Lo conseguiré. Aprenderé a leer este aire. Así que como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme con este frío. Nos vemos en el siguiente. En el siguiente vídeo, ya sí que sí, llegamos a Ushuaia. Al fin del mundo o al principio de todo. Lo conseguí. Creo que llegamos. 340. Hola, buenas. ¿Qué tal? Disculpa las horas.